Hola a todos yo soy Alan Cisneros y en esta ocasión les traigo una nueva videoreseña Pero ahora en esta videoreseña les hablaré mi opinión sobre la película El Castillo de Pureza Comencemos Castillo de Pureza es una película mexicana que está basada en hechos reales de la década de 1950 De la cual la película es dirigida por Arturo Ristein quien también la escribió junto con José Emilio Pacheco Y es producida por Angélica Ortiz La dirección artística fue encargada por Ernesto Carrasco y Manuel Fontanals La música es realizada por Joaquín Gutiérrez Eras y el sonido por Jesús González Ganci La fotografía es realizada por Alex Phillips y los protagonistas son Claudio Brock como su personaje Gabriel Lima, Rita Macedo como Beatriz, Arturo Beristain como Porvenir, Diana Bracho como Utopía y Gladys Bermejo como Voluntad Fue estrenada en el año 1972, el género de esta película es de drama, tiene una duración de 110 minutos Su idioma es español latino, es producido por los estudios Churubusco Castillo de Pureza trata sobre un hombre que se llama Gabriel Lima Quien es padre de familia y esposo De la cual mantiene su familia encerrada dentro de casa Debido a que cree que la calle es muy peligrosa y las personas malas Él es el único quien puede salir para trabajar y para comprar comida Él crió y educó a sus hijos dentro de casa desde que nacieron a su manera Mientras que sus hijos tienen la curiosidad de cómo es afuera el mundo La película me gustó mucho debido a que tiene una muy buena dirección Una historia muy buena, muy entretenida y llena de momentos de drama que te harán volar la cabeza Con unas actuaciones muy geniales y profesionales Inclusive la mejor actuación de la película fue la de Claudio Brock como su personaje Gabriel Limas Debido a que lo hace muy padre, muy genial y muy realista Es la mejor actuación de toda la película Con escenarios muy buenos Algo interesante de esta película es que solo hay dos escenarios Que son la casa y la calle Inclusive la casa pues está muy bien hecha Incluso diría que la casa está muy bonita Bueno, la casa se ve algo así como vieja y podrida Pero aún así está muy bonita Como una vecindad Y la banda sonora pues bueno No es lo más destacable de la película Debido a que no es muy relevante O no tiene una banda sonora tan chida Que digamos Quizás una banda sonora decente Pero no es lo más destacable de la película Así que pues en resumen podría decir Que pues la película Del castillo de pureza Trata sobre un hombre Que mantiene su familia encerrada Debido a que fuera muy peligroso Y cría y educa a sus hijos Dentro de casa Desde que nacieron Y que la dirección de la película Está muy buena Muy bien hecha Con una historia muy entretenida Llena de momentos de dramas Actuaciones muy buenas Geniales Más la de Claudio Brock Como su personaje Gabriel Lima Que es la actuación más destacada De la película Con buenos escenarios Que inclusive solo fueron dos Y con una banda sonora decente No es lo más destacado Pero decente Con una excelente dirección de cámara Y pues muy bien hechos Direcciones artísticas De la cual pues la película Le doy Una calificación De 10 Y bueno pues esta sería Toda mi opinión Sobre la película De el castillo de pureza De la cual me gustó Muchísimo Una muy buena película Con una excelente dirección Y también Una historia Bien escrita Se las recomiendo mucho Porque se la van a pasar Un buen rato Y bien entretenidos Se las recomiendo muchísimo Y bueno pues esta sería Toda mi opinión Sobre la película Esto sería todo Yo soy Ana Cisneros Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau